La portada del DVD de Live from Paris de Shakira Un DVD en el que se muestra el concierto que ofreció en la capital francesa En el marco de su tour Sale el Sol por Europa El material fue grabado en el Coliseo de Berksy de París en junio Y por la tecnología de las cámaras utilizadas en la producción Se dice que será el primer DVD en tercera dimensión de Shakira Live from Paris fue dirigido por Nick Wickman Quien también dirigió el DVD del tour Fijación Oral Y ha trabajado con Beyoncé y Madonna en los anteriores materiales grabados de sus conciertos Gracias por ver el video